Ya no te puedo ver jamás, el malo sal, parece que no está en paz Solíamos ser amigos, y ya no más, no entiendo lo que pasó Y si hacemos un muñeco, no tengo que ser un muñeco A ver, pásame, ya me voy Quisiera ser un muñeco, en esta bici hay que pensar Tu calma y mi hija, su pataña, los retratos ya desean conversar No te rindas yo, es algo aburrido Solamente rindas, las horas de sentir No te rindas, no te rindas No te rindas, no te rindas Ben, no te rindas No te rindas, no te rindas No te rindas Bue No te rindas Ándale, ya va a empezar 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 Ándale, ya va a empezar